Tiene más de 30 años pero está todavía por estrenar Aún no ha conseguido debutar de visitarte o de local Piensa que porno tuve solo es una página más Algo que ya no puede contener sus ansias de consumar Su muñeca derecha no aguantó y un día se rompió Se puso con la izquierda y ahora ya domina con las dos Y tendido en la cama sueña que algún día encontrará Alguien con quien pueda compartir su afición por el Warcraft Virgen como una selva colombiana Yo soy virgen, virginal Virgen como un disco regrabable que compré y tengo sin usar Virgen como el aceite de oliva que te echas en el pan Cuánto tiempo ha de pasar borrando el historial Vas a ver lo que es al fin la marcha atrás Adiós